Hola, yo soy Juan de Lamar, realizador del documental de Grisa Positivo, que será proyectado en el Festival Filmar en América Latina del 20 al 29 de noviembre. De Grisa Positivo es un cortometraje en el que cuento mi experiencia y la de mi familia, al ser diagnóstica de VIH positivo y la posibilidad de resignificar este diagnóstico a partir del performance y del cine. Les esperamos en el festival, agradecemos nuestra selección y les invitamos a que sigamos haciendo cine latinoamericano con el corazón para compartir con el mundo. Un gran abrazo desde Colombia.